Estamos en Plaza Mahuá, el corazón de uno de los proyectos urbanos más ambiciosos emprendidos en Río de Janeiro. Puerto Maravilla. Estamos aquí para conversar con un muerto. El documental Río Rebelde, visión panorámica, que recién ganó el premio México Mira al Mundo en la categoría Reportajes Noticiosos del Festival Pantalla de Cristal, será transmitido el 3 de diciembre por televisión abierta y restringida de TVUNAM, así como en su portal multimedia, donde estará de manera permanente y gratuita. Así lo dio a conocer la televisora al destacar que el trabajo que retrata el auge y la crisis de Río de Janeiro, Brasil, captado durante la cobertura de los pasados Juegos Olímpicos, también tendrá funciones en la Cineteca Nacional y el Centro Cultural Universitario. Elaborado por Marco Hernández y Ernesto Eduardo Vargas, dicho documental explora la manera como la comunidad creativa de Río de Janeiro aborda los retos y las oportunidades que plantea la compleja situación económica, política y social que vive Brasil. El trabajo les valió múltiples nominaciones en la categoría Reportajes Noticiosos del Festival Pantalla de Cristal 2016, Mejor Reportaje, Mejor Reportero, Mejores Valores de Producción en Pantalla, Mejor Camarógrafo y Fotografía, Mejor Guión y Mejor Investigación, y los hizo acreedores al reconocimiento México Mira al Mundo en esa misma entrega. Notimex. En los morros, en las difíciles pendientes de las colinas, las autoconstrucciones de las favelas, surgidas como asentamientos.